Podría saber a Tomás Mojarro que murió hace poco, puedo decir muy poco, lo conocí en persona, hablé un par de veces con él, sobre todo cuando trabajábamos de espalda con espalda, es decir, él hacía su programa, no me acuerdo si en la XCQ o en la XCW, inmediatamente después entrábamos nosotros, Mario Méndez Acosta, Mónica Lavín y yo, con muy interesante que era el programa de ciencia que tuvimos en la XCQ y en la XCW. Yo oí mucho a Mojarro y leía Mojarro, pero sobre todo puedo decir y debo decir que un hombre de una valentía enorme se atrevió a hacer una oposición y a hacer unas denuncias y a hacer una confrontación con los sucesivos gobiernos mexicanos, mientras yo estuve al tanto de lo que hacía Tomás Mojarro toda la década de los 80 y 90, admirable. O sea, el tío creo que se jugó la vida y no la perdió por suerte, porque sí habló y habló más de lo que hablaba nadie de los que decían que hablaban mucho. Poco más puedo decir, no estoy, no estoy, no creo que haya otra cosa. Fue un activista muy, muy, muy dedicado y un gran analista, un gran analista de la realidad mexicana y alguien que, insisto, sobre todo con una valentía enorme para enfrentar, para arriesgarse a que le hubieran callado la boca de dos tiros. En México que esto pasaba y ahora pasa más, por desgracia.